El mejor momento para comprar su nuevo Honda es ahora mismo durante nuestro gran evento de Memorial Day Sales. Desde ahora hasta el final de mes, obtenga los precios para empleados de Ocean Honda. Así es, usted paga lo que nosotros pagamos. Y recuerde, Ocean Honda es el hogar de tarifas sin cargos escondidos. No hay tarifa de distribuidor, no hay tarifa de reacondicionamiento y sin cuota de certificación. Así que apresúrate hoy mismo a Ocean Honda, porque cuando finalice mayo, también lo harán estas ofertas. ¡Gracias!